de uno de los momentos más convulsos de la familia real británica, con varios miembros convalescientes y alejados del foco público como Kate Middleton. Se habla de que su, bueno, iba a decir su suegra, pero realmente no es suegra, es más bien la madrastra de Harry y William, al parecer está detrás de algunos escándalos de su vida, como por ejemplo su ruptura con el príncipe Guillermo en el año 2007, un momento en el que ambos cogen caminos separados y que dicen, las malas lenguas, que Camila Parker Bowles estaba detrás de esta relación mala entre los actuales príncipes de Gales. Pues bien, concretamente se dice que aunque a día de hoy la relación se ha estabilizado un poco y hay cordialidad, por así decirlo, en su día Camila Parker Bowles fue una de las protagonistas de enturbiar la relación de los actuales herederos al trono de la corona británica. De hecho, dice que la llegada de Kate a la familia real no fue una decisión que alegrara a todos, sobre todo por su estatus social. Y una de las personas que estaban en contra de que la actual princesa de Gales fuera a entrar en la familia era la propia Camila. Según los medios británicos, ideó una estrategia para que William rompiera su relación con ella. Bueno, el tema de la brujería de Camila llega a un punto en el que es especialmente, yo diría que llamativo. Dice que cuando Kate y William se conocen en la universidad, comienzan a salir públicamente y Camila no consideró que ella fuera digna de pertenecer a la familia real, ya que era la primera mujer procedente de una familia trabajadora de clase media a quienes tampoco creía adecuado brindarles el acceso a la realeza británica. Por si todo esto fuera poco, desde el entorno de la familia real afirman que en su momento Camila le dijo al rey Carlos que tenía que esforzar a que William tomara la decisión total con Kate de romper la relación. E incluso se confirma que al parecer el actual jefe de estado de Reino Unido le sugirió a su hijo que se comprometiera con Kate o terminaran para siempre su relación. La ruptura llegó a producirse, de hecho, bueno, en el año 2007 tuvieron que coger caminos separados, eran muy jóvenes por aquel entonces y duraron muy poco tiempo. Finalmente acabaron comprometiéndose, se casaron y formaron una familia numerosa que a día de hoy sigue en pie. Dicen las malas lenguas que no por mucho tiempo porque Camila Parker Bowles está detrás, dice que siente celos y envidia de Kate Middleton y al mismo tiempo se habla del pasado de Camila que es terrorífico. Se dice que, bueno, hasta el punto de que algunos amigos del primogenito de Carlos y Diana de Gales le pusieron un apodo a Kate haciendo referencia a su apellido y comparándolo con alguien de un estatus inferior, revelándolo así Kate y Nicole en Kate Middle Class, Kate clase media en lugar de Kate Middleton. Al parecer le han hecho la vida imposible durante bastantes años dentro de la familia real, al menos de cara al exterior parece que esto se ha estabilizado un poco y que, bueno, han enterrado el hacha de guerra, pero se dice que Camila Parker Bowles, que es reina consorte de Reino Unido y que ejerce el papel de abuela con los hijos de Kate y Meghan, es, pues bueno, una persona que siente envidia en todo momento de Kate Middleton hasta el punto en el que, bueno, el pasado de Camila la verdad no es para que tilde a Kate Middleton de Kate de clase media porque su pasado lleno de fiestas y de, bueno, de amantes e incluso una biografía no autorizada de Camila Parker Bowles y en la misma se relata cómo esta joven, en los años 60, cuando Camila Parker Bowles era joven, pues bueno, se dedicaba a ser interiorista y tenía un muy buen trabajo en una muy buena empresa. Sin embargo, parece ser que la Condesa de Cornuales pues no era muy dada a trabajar, sino más bien a otro tipo de cosas, como por ejemplo dice en el libro On the Fringe, se habla de la juventud de la actual esposa del rey Carlos y la cual se basaba en hombres, en fiesta y en resaca. Dicen, ella era muy divertida y popular a pesar de no ser tan guapa como Mary Gage, era atractiva y sexy. Cuenta una anécdota incluso de que la joven llegó tarde y en estado de embriaguez de la noche anterior a su puesto de trabajo y finalmente su jefe la despidió. Y ella respondió, no parece importarle su empleo, solo pensaba en fiestas, los fines de semana, los caballos, la caza... Finalmente el jefe se cansó y la echó. Oyó toda la discusión porque gritaba mucho y lo que se confirma con todo esto es que, pues bueno, Kate Middleton, yo creo que para todo lo que se está diciendo de ella, creo que Camila debería de mirar un poco su vida. Este todo no solamente es una vida de juventud cargada de lujuria, de perversión, de movida en general, no sabemos ya tampoco cómo llamar, cómo describir a esta mujer que al parecer gastó en asesores una millonada para que la sociedad británica la aceptara después de la muerte de Diana de Gales, ya que todo el mundo o la mayor parte de la población decían que era el rey Carlos el que estaba detrás de esta muerte. Pues bien, ahora se dice que Mila, que era como quería que la llamaran, tenía una larga lista de amantes en los años 60 y otra de las curiosidades es que la actual madrastra de los príncipes Guillermo y Enrique le encantaba contar que su bisoabuela, Alice Kep, había sido amante del rey Eduardo VIII, bisabuelo de Isabel II y decía que lo mencionaba constantemente como si eso fuera, pues bueno, descubrir las Américas. Pero es que, atentos, porque en algunos detalles de la nueva biografía de Camila se pone de manifiesto que va a ser juzgada, bueno, que ha sido juzgada porque esta biografía evidentemente no es actual, es del año 2016, en la misma se la volvió a juzgar, no solamente como esposa del rey Carlos sino también como, bueno, persona que no ha aceptado gran parte de la familia real. Ejemplo, no aceptó a Meghan Markle, no aceptó a Kay Middleton y se ha convertido en una auténtica bruja que con el paso de los años ni siquiera su biografía, que es digna de enmarcar una persona joven y dedicada únicamente a fiestas y a tener amantes, se cree con el derecho de hacer cualquier tipo de alusión a que las personas que la rodean son de una clase social inferior. Esto ya es, yo diría que es denigrante y al mismo tiempo se denigra a Kay Middleton. ¿Por qué? Pues bien, últimamente se está viendo como en varios comunicados que se han llevado a cabo por parte del palacio de Windsor, concretamente del príncipe William no cuenta con Kay Middleton en la firma, ni siquiera en el sello que le suele poner a estos comunicados y esto llama especialmente la atención porque, aunque tu mujer esté convaleciente, que menos que cuentes con ella para hacer este tipo de comunicados. Y al mismo tiempo hay algunos medios que están intentando sí o sí filtrar cómo es el día a día de Kay Middleton inventándoselo básicamente, porque esto no ha salido de ninguna fuente oficial ni de tampoco ningún chivatazo de nadie del entorno, porque hay gente que está diciendo públicamente que Kay Middleton no va a volver a salir a la luz pública, que Kay Middleton no va a salir a ningún acto público y que muy probablemente cuando pasen los tres meses que debía de estar guardando reposo debido a su operación y de sus complicaciones, muy probablemente se iba a marcar un charlet de Mónaco y o bien se iban a ingresar en una clínica o bien directamente no iba a formar parte nunca más de la familia real británica. O sea, estos son especulaciones, sí, son especulaciones, pero ¿cuánto de sentido tienen? Porque si realmente tienen sentido estas especulaciones, estamos ante algo yo diría que inaudito y muy grave a todos los niveles, algo de una gravedad yo diría que tremenda y que nunca antes se ha visto. Las monarquías últimamente, si os fijáis, sí o sí quieren cargarse a una parte de la institución y todas las monarquías en general europeas están viviendo una situación de crisis. No es todo porque, atentos, en el año 2007 la situación para Camila Parker Bowl se le volvió en contra, concretamente porque se cumplían 10 años de la fatídica muerte de la princesa Diana de Gales y dicen que Camila ni siquiera pudo soplar feliz las velas. Aquel verano de 2007 se cumplían 10 años de la muerte de Lady Di y su círculo más íntimo confirmaba que Camila pasó su años horribilis. Tan solo pensar en cómo actuar en los actos oficiales se ponía enferma, no dormía, no comía, la presión la llevó hasta límites insospechados, en palacio no sabían cómo afrontar la situación y si acudía a servicios religiosos celebrados en honor a Lady Di, los británicos podían enfurecer. Si no acudía le podían arremeter contra ella e incluso contra Carlos, considerando la ausencia de ella un acto de cobardía. Una vez más Camila acabó optando por el ostracismo para que nada de lo que hiciera o dijera pudiera herir sensibilidades. Mientras famosos cantantes y aristócratas acudían a su misa, ella fue fotografiada en Escocia y sola en el campo recogiendo setas. Fijaos cómo es el tener una vida plagada de miedos y una vida plagada de secretos que justamente nadie pudo ni revelar ni tampoco hacerle en ningún momento a Camila de buena de la película porque realmente es la villana, la mala del cuento. Esta mujer es una auténtica bruja y yo con el paso de los años se ha confirmado. De hecho, dice, tras más de 30 años de romance, Camila y Carlos contraen matrimonio en el 9 de abril de 2005 y el camino no fue para nada fácil. Cuando Michael Pitt llegó al palacio de Buckingham en el año 2002 para asumir el cargo de secretario privado del príncipe, le asignaron una agenda clara. La reina Isabel II quería cortar la relación porque restaba valor al primogénito, en este caso al rey Carlos. Aunque la pareja ya compartía casa, Camila seguía siendo una figura en el limbo y no definir su papel era incómodo para la imagen de un hombre que el día de mañana se iba a convertir en rey. Bueno, finalmente había que oficializar la relación pero para eso no sólo se necesitaba el permiso de la reina sino también del Estado, de la Iglesia y del pueblo. Finalmente se optaba por una ceremonia civil sencilla donde acudieron Guillermo y Kate, Harry y los hermanos del rey Carlos, la princesa Ana y el príncipe Eduardo. A diferencia de Lady Di, dicen, en el caso de Kate Middleton no adquirió el título de princesa el día de su boda y prefirió quedarse con el título de duquesa de Cornuales. Los expertos ensalzaron el gesto como signo de inteligencia ya que por aquel entonces tan sólo el 32% de los británicos aprobaban ese enlace y haber arrebatado el título de princesa de Gales a la idealizada Diana habría sido una provocación innecesaria. O sea que aquí Camila lo hizo bien, eso sí. Bueno, yo creo que lo que no hizo también es saber sobrellevar las relaciones con William y con Harry. Harry en su libro de memorias y en su entrevista ha dicho abiertamente que Camila ha sido un desastre para la familia y que realmente ha querido ocupar un lugar que nunca le había pertenecido, que no sabía ni William ni él por qué tuvieron que contraer matrimonio si ya realmente estaban haciendo una vida juntos y que era pues un agravio y una provocación sin duda a todos aquellos que aman a Diana de Gales. La última hora yo no sé qué os parece pero yo veo muy claro que Kate Middleton está siendo apartada por la familia real poco a poco y Camila forma parte yo diría que de ese triángulo negro en el que está el rey Carlos, William y Camila y quieren ensombrecer de alguna manera a Kate y por eso no hacen revelación alguna de lo que le sucede, no hacen revelación alguna ni nada por el estilo sobre su situación a nivel médico y bueno juzguen ustedes como siempre os digo suscribiros al canal y nos vemos en los próximos vídeos